Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y hoy vamos a hablar de los nuevos labiales a prueba de besos de Bobbi Cosméticos. Yo no los compré todos, pero sí aproveché una promoción que había, así que por el Black Friday o el Viernes Negro, compré tres tonos que los vi y me encantaron. Los otros no los compré porque es que la verdad no son tan económicos. Así que bueno, los traje, vamos a reseñarlos, les voy a mostrar. Ya pasaron tres días y cada día usé uno. Creo que ya no necesito saber más. Ya comprobé lo que quería comprobar y listo. Eso es suficiente para decirles si funcionan, no funcionan, si deben comprarlos o no deben comprarlos, si los recomiendo o no los recomiendo. Bueno, entonces pues nada, empecemos con este video. Les cuento que fui a la tienda olímpica o supermercados olímpica, aquí en Bogotá, en mi ciudad, y ellos venden estos labiales a 15 mil pesos normalmente. Creo que en varias partes están a 16 mil, 15 mil, quizás en el interior del país puedan estar más o menos a 12, 14. Yo creo que puede haber sitios donde los consigan un poco más económicos. Ok, ellos los tenían en 15 mil, pero como eran los descuentos de Black Friday, con la tarjeta de ellos, hacían descuento y a mí me hicieron el 40% de descuento sobre cada uno de estos labiales. Entonces me quedó cada uno en 9 mil pesos. Si escuchan ruidos es porque tengo la ventana abierta, pero es que quiero que ventile bastante, me gusta mucho la ventilación. Ok, me quedó cada uno en 9 mil pesos. Los tonos que compré son encantadora, atrevida y mística. Esto dice así, Bogotá, la vía líquido resiste, es de la línea resiste, lo que quiere decir que debe ser igual de bueno que la base resiste y que el polvo resiste. Larga duración no transfiere, ¿what? A prueba de besos. Y ahora, ¿a quién le vamos a dar besos? 100% mate, 3 ml. Ok. Obviamente, pues le estoy tratando de limpiar lo de la cinta, que ya ustedes saben, los supermercados como empacan esto. Dice que es hecho en Colombia por laboratorios de cosméticos Vogue, importado por L'Oreal y ya. Ok. Pues nada, empecemos, ¿no? Voy a empezar del más claro hacia el más oscuro o hacia el más fuerte, que sería el rojo, el último que quiero usar. Y bueno, entonces vamos a empezar con Encantadora. Ok, entonces, vamos abriendo. Y al abrir, lo que encuentro es este pincel. Este es el pincel que encontramos cuando lo sacamos. Huele deliciosísimo este labial. Es un pincel plano, firme, pero no es brusco. Tiene ahí como un, no sé, como un peluchito, como una cosa deliciosa para aplicarse. Entonces no es brusco. Recuerden que este es Encantadora. Voy a aplicarlo y ustedes sacan conclusiones. Ven lo fuerte que es la pigmentación, es decir, no queda transparentoso. Es como bastante sólida. El pincel sale bien cargado de producto, así que yo como que deposito un poquitín y con el otro lado que está vacío, que está más libre de producto, lo voy esparciendo. El primer día, me fui con el rojo inmediato, con atrevida. Me fui con el rojo y dije, vamos con toda. Vamos a ver qué es esto. Bueno, me lo puse y al ponerlo son súper suaves, súper, súper suaves, pero como vieron, el color es muy sólido, ¿sí? No queda transparentoso, o sea que vas a tener una excelente pigmentación. Súper suavecito en labios, no sientes que te pica, o en mi caso, no sentí que me picara nada, que me hiciera como reacción alérgica, nada de eso. ¿Y cuánto duraron en mis labios? Pues a ver, el rojo que fue el que primero tuve, me lo puse como a las 3 de la tarde y eran las 11, más o menos 12 de la noche. Yo me esperé hasta lo máximo para poder quitarme el producto del labio o para buscar la forma de quitarmelo porque no iba a dormir con ellos. Pero más o menos fue 11, 11 y media de la noche que yo me vine a desmaquillar los labios únicamente. Y no sale con cualquier cosa, realmente. No sale con un papel que le pasas, no sale con crema, no sale con aceite de almendras, ojo con eso. Comí, tomé onces y luego comí la comida normal de una persona, o es decir, no les voy a detallar qué comí porque no me acuerdo. Pero digamos que comí carne, arroz, ensalada y no tuve ningún problema. Cuando me fui a mirar al espejo estaba intacto el labial, intacto. Dije yo como que, ¿en serio? No lo puedo creer. Lo único con lo que logré sacar, retirar eso, fue con este desmaquillador de ojos y labios de Vogue. Esto es un gel desmaquillador a base de manzanilla. Y esto Vogue lo vende hace muchísimo tiempo, muchísimo. No recuerdo cuánto cuesta esto, no me acuerdo definitivamente. Debe costar como 7 mil pesos, no sé. Pero, básicamente me duró bastante el rojo. Uf, pero impactante, de verdad, para mí fue impactante. Al siguiente día, que fue sábado, usé mística, el morado que como que, ya poniéndomelo lo veo muy oscuro. Ahorita les voy a mostrar. Y ese sí me duró todo el día. Pero qué cosa tan loca. Ese mística me lo puse el día sábado a las 8 de la mañana cuando ya había desayunado. Ok, me fui a un taller que tenía y volví aquí más o menos a las 2 de la tarde, 2 y media. Almocé por fuera y yo me miraba al espejo y no lo podía creer, el labial intacto. Bueno, llegué aquí a las 2 y media, como tipo 4, volví a comer algo. Nunca se me cayó el producto. Luego en la noche comí, normal, cené, todo tranqui, fui a mirarme y tenía el producto en labios. No tenía ningún problema. Y dije, ¿what? Bueno, pues me volví a desmaquillar con el desmaquillador de ojos y labios de bogey cosméticos a base de manzanilla. Bueno, eso y súper bien. Me quitó perfecto. Y ayer, domingo, usé Encantadora todo el día. En la mañana comí, fui a mirarme al espejo y lo tenía intacto el labial, intacto. A todas estas, pues, no tenía que retocarlo, muy chévere. Después del almuerzo, ahí sí vino un cambio. Este tono claro es un poco más sensible. Voy a ir desmaquillándome. Este tono claro es un poco más sensible y quizás se afecta un poquito más con el tema de la grasa. El almuerzo de ayer, pues, no fue la gran cosa de grasa que uno dijera un montón de fritos. No, pero, sí se vino a afectar un poquitín, pero en la parte interna del labio, ¿no? Listo. Yo intenté con el aceite de almendras, que soy fan. Somos íntimos. Y no, no lo logré. Ok, se afecta un poquito más el color claro. Pero los otros, no. Se quedan súper bien, quietecitos en el labio, no hay nada de problema. Realmente, yo vine a ver, a ver, este encantadora, me lo puse a las 8 de la mañana también. Y vine a verle que había desgaste, más o menos, a las 3 y media de la tarde. Yo almorcé como a las 2. Sí, almorcé como a las 2 y como a las 3 y media me miré y dije, oh, se fue una gotita por acá adentro. Una gotita. Luego me ofrecieron onces, donde estaba, comí onces y todo eso. Y ya empecé a ver que empezó a caer más el producto. Ya me quedaba como una línea acá, nada más. Y ya. Pero miren que de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, estamos hablando de una buena duración. De que, chévere. O sea, me pareció súper chévere. Ok, voy a poner, este sale muy cargado el pincel. Voy a poner este que es mística. Miren, este es mística. Y primero me había llevado una impresión de que era diferente en los labios que en el empaque. Pero ahora estoy viendo que no. El error era mío, visualmente, de luz y todo eso. Este es mística. Me parece súper lindo. Un morado precioso. Un morado precioso. Ay, se me había olvidado voltear. Deposito, volteo y espanso. Este es atrevida. Miren ese rojo tan espectacular. Es un rojo vino. No tiene un subtono naranja. Este es atrevida y me parece súper atrevido. Súper lindo. Súper arriesgado. Súper nice. No, mentira. Sí, es un rojo súper provocativo. Eso de que tú dices, se lo ves a otra persona y dices, ¿qué? ¿Qué color es el que tienes ahí puesto? Ok, chicas. Pues entonces, estos son los tres labiales que yo compré a prueba de besos. Les animo a conseguir el suyo. Realmente vale la pena tenerlos. Están bacanísimos, de verdad. Bacanísimos. Vi tonos dentro de esta colección. Los pude ver todos. Y hay algunos naranjas muy lindos. Hay uno que me impactó. Es también un vino. Es un vino tinto, pero bien concentrado. Un poco más oscuro que este. Y wow. En el empaque se ve como café. Y siento que tiene algo de café dentro de ese vino. Uy no, pero está espectacular. De ataque como para así un evento de noche. Sí, me pareció genial. Y los naranjas que sacaron, también muy lindos. Estos fueron los tres tonos que a mí más me impactaron. Obviamente no los iba a comprar todos porque es que siempre es una inversión bastante grande. Y no quiero tener ahí como acumulado sin usar. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado este video, esta reseña, la demostración de estos labiales. A mí me encantaron. Son mis nuevos favoritos de abogue. Y pues nada. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Chao, chao.